Nuevamente en PMREC, Poermart en los controles Tal vez tenías razón, debí seguir contigo y no dejarte por amor Pero te amo y aunque fue mi decisión, hoy te lloro porque sé que te perdí Y acabé con la ilusión, mi pequeña, dime dónde te busco No me gusta la magia pero por ti me hago mago Para ver si sale el truco de que vuelvas a mi lado Pero es algo que no puedo, mi corazón hoy viste de luto Tú siempre me advirtiste si me voy, yo nunca vuelvo de tonto No hice caso y ahora ves que me arrepiento, yo celoso con los míos Bebo alcohol pa' los recuerdos, un brindis por tu nombre y el que queda pa' olvidar Todo esto que yo siento casi 3 de la mañana y me dan ganas de llorar Llamé a tu celular pero creo que me bloqueaste Sé que tuve la culpa, perdona por fallarte, por haberte conocido Ya en aquel tiempo no supe valorarte, lamento la tardanza en pedirte perdón Esperando tanto tiempo que entres en razón Sé que no te valoré en aquella ocasión Cuando estuve yo contigo pero trato de llamarte Y aunque me encuentro dolido y perdido Y aunque me encuentro dolido y perdido Quédate o vete, la neta que no sé qué hacer Tú me fallaste, pero no como yo fallé Me ilusionaste, lo típico de una mujer Me traicionaste y ahora no sé lo que hay que hacer Dime qué hacer cuando me duela tu ausencia O si en la cama algún día yo extraño tu presencia Tú te alejaste sin motivo y sin razón Solo jugaste, me dañaste el corazón Creo que fue lo mejor que te haya sido No sé pero de la mente ando todo confundido Te amo y te odio, soy como un bipolar Pero lo que me hiciste yo no lo puedo olvidar Ni tampoco perdonar todas tus traiciones Ahora pa' desahogarme mejor escribo canciones De repente con la banda me adviento unos caguamones Todos a tu salud por tus malas intenciones No me arrepiento porque me la pase chido Dile a tu nuevo novio que yo siempre seré chido Que todo lo que le haces ahora lo hiciste conmigo Que te mueres de las ganas por volver a estar conmigo A pesar de todo no te guardo rencor Las cosas pasan por algo y yo no encuentro la razón O algún motivo para que tú te alegraras Te amaba, pero a ti no te importaba Todo daba por ti, neta que no me lo esperaba Neta no me lo esperaba Es el Bozzi Cesar Estrada En el 209 Número en mi 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 ¡Suscríbete!